Las fuertes lluvias en el puerto petrolero pusieron en alerta a los habitantes de cada sector, pues las inundaciones y deslizamientos fueron protagonistas en horas de la madrugada. Barrios como la Bendición de Dios, Simón Bolívar, La Playita, Pozo 7, Brisas del Oriente, entre otros, reportaron la necesidad de las autoridades competentes para poder ser auxiliados, toda vez que en estos sectores los que más corrían peligro eran niños y adultos mayores. A las cuatro de la mañana nos tocó salirnos de acá con los niños, mi sobrino, mi cuñada, mi persona, y nos tocó salirnos corriendo porque se nos cayó la casa encima. Soy una de las afectadas de aquí del barrio Tierra Adentro, necesito una colaboración, que por favor nos ayuden, miren cómo quedó la casa, de corazón no nos dejen solos y que nos ayuden. Estoy una de las afectadas por el derrumbe, se cayó la taul y tumbó la mitad de la casa que estaba construida en estos momentos y me encuentro afectada por la situación de la ayuda que se presentó en esta madrugada aquí en Barrancarmeja. Pues una colaboración, digamos, de pronto para hacer una especie de una pared de contención que es lo que estaba hablando acá con el señor que me está colaborando en el momento y pues mi esposo está buscando ayuda, porque es que ya teníamos la mitad de la casa construida en la parte de atrás, pero el peso de la tierra siempre se llevó la pared. Hasta el lugar de los hechos llegó bomberos voluntarios, quienes una vez más auxiliaron a las familias afectadas como también lo hizo Secretaría de Medio Ambiente. Estas inundaciones y deslizamientos por fortuna no afectó la vida de ningún habitante, solo dejó daños materiales en diferentes barrios de la ciudad.